¡Ari, ari, 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 ari. Los trabajadores municipales agremiados en ADEOM llegaron a la Intendencia e ingresaron al edificio y subieron hasta el segundo piso donde está el despacho del Intendente. Daniel Martínez, junto a su equipo, recibió la dirigencia de ADEOM con quienes se negocia la nueva partida salarial. Una asamblea decidió este jueves rechazar la propuesta de la Intendencia. En ese marco de movilizaciones vamos a hacer campañas de difusión a la población, vamos a hacer paros parciales con concentración en diferentes lugares para demostrarle a la población que tenemos razón. Piden media canasta básica para sueldos más sumergidos y presupuestación. Uno de los primeros puntos que le dijimos al Intendente Daniel Martínez es que no aceptamos que la variable ajuste, seamos los trabajadores como lo hemos sido siempre. La Intendencia respondió. Estamos garantizando el salario real de los trabajadores municipales, esto es un elemento muy importante. La Intendencia, como ustedes saben, afronta un escenario desde el punto de vista económico limitado, pero entendimos que era clave sostener el salario real de los trabajadores como parte de nuestra identidad como administración y como fuerza política. Y sobre el pedido de media canasta también fue clara. Esa posibilidad no está planteada ni aquí ni en ningún lado.